Fue así como durante la mañana de este jueves en el municipio de Tecamachalco, para ser más específicos, en el Auditorio Luis de la Torre se llevó a cabo un recital donde participaron pequeños de diferentes jardines de niños de la zona 080, esto con la finalidad de conocerse a sí mismo. En este evento estuvieron presentes padres de familia y docentes quienes participaron en esta actividad. Los invito para que chequen la cápsula completa publicada en nuestras redes sociales. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 19 de diciembre. Y continuamos en el municipio de Tecamachalco, ya que se pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Betty Suf Velázquez, de 28 años de edad, originaria de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, quien desapareció desde el pasado 14 de diciembre, esto en la plaza del municipio de Huizcolotla. Como señas particulares tiene un tatuaje de mariposa en la mano izquierda y un lunar en la mejilla derecha. Es de complexión robusta y cualquier información se agradecerá al teléfono que está apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Así es que los invitamos para que compartan esta cápsula y más personas puedan informarse y puedan dar con el paradero de esta joven originaria del municipio de Tecamachalco. Y en este punto ahora vamos hasta Cachingo, ya que a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales obtuvo vinculación a proceso de Carlos N., de 20 años de edad, señalado por el delito de violación equiparada contra una menor de edad, quien fuera víctima el pasado mes de noviembre del 2017, precisamente en este municipio, mismo que fue detenido días después en el Estado de México. Y anoche les mencionaba yo sobre la agresión de elementos de la Policía Federal sobre la autopista Pobio Orizaba a la altura del kilómetro 185, cuando se les había reportado el robo de un tractocamión. Pues según las autoridades, no fue el único hecho, ya que se registró otro a la altura del kilómetro 171 de esta misma arteria de comunicación, que dejó como saldo final dos elementos de la Policía Federal lesionados. Hay que hacer mención que en el incidente que les mencionaba yo el día de ayer, hubo un elemento de la Policía Federal lesionado por arma de fuego que se suma a los tres policías que fueron ejecutados en el municipio de Xoxtla. Así es que fue un día complicado para las fuerzas de seguridad en la entidad poblana. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa en el municipio de Tecamachalco, luego de que policías, pero no de Tecamachalco, sino de Quecholac, frustraran el robo de un tractocamión. Según versiones de los propios testigos, el robo se registró sobre la carretera Tecamachalco-Cañada-Morelos, por lo que generó la movilización de estas fuerzas municipales, quienes ubicaron la unidad en predios de la localidad de Lomas de Santa Cruz, donde fueron agredidos a balazos por los presuntos delincuentes, mismos que se dieron a la fuga. Finalmente las autoridades lograron recuperar esta unidad y entregarla al propietario. Es la situación que se vive en la zona en torno a uno de los delitos que concentra esta región y que ha elevado exponencialmente las cifras, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Este viernes hay una actividad importante en el municipio de Tecamachalco, principalmente para todos los gamers. Ayer se los mencionaba yo sobre este torneo de FIFA 19, en el cual pueden participar ustedes y llevarse hasta 1,500 pesos. Las inscripciones las pueden hacer a través de la página del ayuntamiento, la página de Facebook del ayuntamiento o del Comude, asimismo minutos antes de que inicie la competición, la cual se llevará a cabo en pantalla gigante. Así es que participen y llévense el efectivo que estarán dando el primero, segundo y tercer lugar. Yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente viernes y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.